Transportes especiales a cargo, confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulo, bienestar para ellos. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulo. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en el estudio el ingeniero de sistemas, Fran Ramírez Ordóñez. Él es el secretario de TICS de la Gobernación del Departamento del Valle, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y está con nosotros también don Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial. A los dos los saludamos y les agradecemos haber aceptado la invitación a este programa. Buenos días. Bueno, muy buenos días, José, Gustavo, a toda la audiencia de este programa. Encantadísimo de acompañarlos y poder compartirles en esta mañana, de la forma más amena posible, qué se está haciendo en materia de tecnología de información y comunicaciones en el Valle del Cauca. Buenos días, Fran, buenos días, José Alberto y buenos días a toda la teleaudiencia que siempre nos acompaña el primer día hábil de la semana con estos temas de interés para la región. Muy bien. Bueno, todavía somos muchas las personas que oímos hablar de TICS y todavía no nos queda del todo claro. Pero sí sentimos las TICS, nos pasa como con el viento, que no sabemos dónde están y cómo es, pero ahí lo sentimos. Y vivimos con ellas. Y lo oímos. Hoy quiero comenzar, aprovechando que está aquí nuestro secretario de TICS del departamento, pidiéndole que nos hable un poco de lo que se llaman las zonas Wi-Fi públicas en el departamento del Valle. Consultando información para este programa, me encontré con que hay 199 zonas Wi-Fi ya instaladas en los diversos municipios del departamento, de una meta de 150 aproximadamente, que aspira la gobernación a dejar instaladas a final de su cuatrenio. Las zonas Wi-Fi públicas son aquellas que se ubican en parques, en zonas abiertas, donde los ciudadanos pueden acercarse y en un área a la redonda de 5.000 metros cuadrados, entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, toman la señal y pueden bajar información, pueden despachar información, es decir, mandarle el correo a la persona que usted quiere, la foto, el video, la canción, porque es zona Wi-Fi gratuita. Primero, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacen? Explíquenos a los que somos ignorantes de sistemas, ¿cómo hacen para que haya una zona Wi-Fi? Por ejemplo, allí, al frente, en la zona de las canchas Panamericanas, ¿eso de dónde viene? ¿De un satélite? ¿De una antena súper grande? ¿Cómo es? Explíquenos, por favor. Bueno, antes de hablar un poco ya de qué zonas tenemos, cuantas tenemos, qué servicios se tienen, voy a permitirme ubicar un poco más a todos los televidentes en por qué una zona Wi-Fi. Eso. Sí, porque me parece importante entender el trasfondo de por qué. Por una razón sencilla, hoy las TIC han permeado absolutamente todos los entornos de nuestra vida. Nosotros usamos las TIC para cualquier cosa. Yo invito a que cada uno donde esté ahí sentado hoy, ya está desayunando, si está apenas levantándose, alistándose, o ya en la oficina, diga, venga, cuando yo quiero ir a cine, cuando yo quiero ir a un restaurante, cuando yo quiero comprar algo, cuando yo quiero buscar alguna información importante para mi trabajo, cuando quiero encontrar un lugar a dónde ir, ¿qué es lo primero que hago? La respuesta es sencilla. Buscar en Internet. Hoy en día usamos la Internet, usamos las TIC a través de nuestros smartphones, nuestros computadores, todos los diferentes dispositivos para la vida cotidiana. Entonces, entendiendo eso, pues el Estado no puede ser ajeno a eso y tiene que garantizarle a los ciudadanos que puedan hacer esa inclusión y tener ese acceso a la tecnología. Acceso que, pues algunos tendrán la capacidad de tener un plan de datos o tener Internet en su hogar, pero hay otros que no. Y a esos, pues no les podemos decir simplemente, ustedes no pueden acceder a eso, o ustedes no pueden llegar a hacer ejercicios de comercio electrónico, o ustedes no pueden llegar a hacer ejercicios de educación mediados por TIC, o ustedes no pueden llegar a hacer tantas y tantas cosas que hoy son posibles a través de esta interacción en la Internet. Entonces, bajo esa premisa, entendiendo la importancia de por qué necesitamos tener una comunidad con acceso a la tecnología, con acceso a Internet, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, lideró en su plan TIC de Colombia, que ya culmina ahorita en el 2019, porque fue un plan de ocho años, que se vino haciendo, y se fue ajustando y tenía una meta de mil zonas Wi-Fi en Colombia. La señora gobernadora, que es una mujer bastante visionaria, que entiende también el contexto y la importancia de lo que es la transformación digital en el entorno del departamento, cuando arrancamos a formular, en el año 2016, el plan de desarrollo, me preguntó, Franny, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿A qué cosas? Ahora les voy a contar otras más. Pero una de las importantes fue que dijimos, hay que garantizar acceso a la conectividad, acceso a la tecnología, y nos pusimos una meta muy ambiciosa, y fue que la meta nacional, que eran mil, nosotros copáramos el 10% de la meta. Porque el Valle del Cauca es un departamento importante, dijimos, vamos a colocar en el Valle 100 zonas Wi-Fi, 100 zonas gratuitas, 100 zonas en parques, en plazas de mercado, en lugares de interés, de concentración de las personas, ¿para qué? Pues para que puedan hacer todas estas cosas que le permiten hacer la tecnología que estamos explicando. Y les quiero contar una muy buena noticia. Gracias a una gestión que venimos adelantando, esa meta está ampliamente superada. Hicimos una gestión con el Ministerio de las TIC y arrancamos en una fase preliminar donde implementamos ya 31 zonas Wi-Fi desde el año pasado. La señora Gobernadora aprobó una inversión de un proyecto por regalías para 100 zonas más, de las cuales ya hay 99 funcionando. Nos falta una, que la vamos a colocar en la ciudad de Cali, al frente de un proyecto muy bonito, que se está liderando, que va a ser la Manzana Bellas Artes, donde está el conservatorio y todo esto. Ahorita tiene un proyecto grande de ampliación, y vamos a colocar la última zona que teníamos prevista ahí y seis zonas más que gestionamos ahorita con el Ministerio para un total de 137 zonas Wi-Fi, en los cuales la Gobernación ha invertido recursos junto al Ministerio. Y en Cali la gente dice, bueno, ¿y dónde están esas zonas? Y en Cali, y aquí tengo que recalcar que hemos venido haciendo una apuesta conjunta en el territorio, y eso es importante que la gente lo conozca, entre la Gobernación y la Alcaldía. Y la Alcaldía de Cali ha colocado también unos recursos y va a implementar 40 zonas más solo para Cali. ¿Con recursos de Cali? Con recursos de la Alcaldía y con recursos del Ministerio. Y recursos del Ministerio. Y nosotros, digamos, desde el departamento, pues colocamos también un par de zonas más. Pero usted no me ha contestado una parte de mi pregunta. ¿Cómo puede lograr ese milagro? Por eso yo hablaba del viento, de que llegue la señal allí. Explique usted que es ingeniero de sistemas. Es un satélite. ¿Qué es eso? No, no, no. Es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, en el Valle del Cauca, hemos hecho alianza con nuestro operador local, la ERTE, la empresa de recursos tecnológicos, que es un operador que llega a la mayoría de los municipios. En la mayoría de los municipios tenemos fibra óptica, y desde ese punto de fibra, hacemos un enlace para que esa zona Wi-Fi, un enlace inalámbrico, y esa zona Wi-Fi pueda irradiar la red. Entonces, eso sucede en cada uno de los municipios. Algo importantísimo, es que absolutamente los 42 municipios del Valle tienen zonas Wi-Fi gratuitas. Allá voy. Permítame, le pregunto con la venia aquí de don Gustavo. Leyendo la información, encuentro que Jamundí y Palmira son los dos municipios donde hay mayor número de zonas Wi-Fi financiadas por la gobernación, cinco en cada municipio, seguidos de Tuluá y Yumbo con cuatro en cada municipio. ¿Cuál es el criterio con el que se le ha dado más zona Wi-Fi a Jamundí y a Palmira que no a otros municipios como Buga o Buenaventura, etcétera? No, al final, como les dije, como eso tuvo varias fuentes de financiación, unas por el Sistema General de Regalías y otras por gestión hecha por la gobernadora frente al ministerio, el criterio fue que los ocho municipios grandes del departamento tuviesen mínimo cinco zonas. Bueno, saquemos Cali, porque ya les conté de Cali el ejercicio que están haciendo de 40 zonas más. Vemos los otros siete. En los otros siete, Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago tienen en total cada uno cinco zonas Wi-Fi. Ah, ya. Todos. Esos siete municipios tienen cinco zonas. O sea, comparten la financiación. De las cuales, por ejemplo, en el caso de Buga, cuatro cofinanciamos nosotros y una se hizo la gestión para que el ministerio la financiara completamente. Pero todo fue articulado para que quedara equitativo en los municipios que tienen más de 100 mil habitantes. Y el otro criterio fue que mínimo, mínimo, cada municipio tuviese dos zonas Wi-Fi. Entonces, municipios tan pequeños y tan distantes como el Águila, como el Cairo, que nos, hay que recalcarlo, es más costoso hacer una zona Wi-Fi en el Cairo que hacer las cinco, tal vez, de UGA. Tal vez. Hacer una. ¿Por qué? Porque llegar allá es más dispendioso, el valor de la conectividad, todo lo que implica eso. Pero la gobernadora quiso que hasta el lugar más apartado tuviese esa conectividad. Y por eso hemos logrado de que en todo se tenga esto y, digamos, se ha hecho una distribución lo más equitativa posible para que todos los vallocaucanos puedan tener acceso a Internet. Pero para explicarle un poquito más a la gente y lo que decía José Alberto, las zonas Wi-Fi que está instalando la gobernación está basada en la red de fibra óptica de la ART y esa red de fibra óptica se conecta inalámbricamente, así como lo tenemos con los celulares y todo eso, por eso es que sentimos cuando tú hablas que está en el aire. Pero esa red de fibra óptica se comunica a través o de unos cables submarinos o de unos satélites, tú nos dirás por dónde, a los servidores donde está toda la información de Internet, normalmente en Estados Unidos. O sea, trae la información de allá, lo que pasa es que aquí la red de fibra óptica de la gobernación y la comunicación inalámbrica hace que nosotros sintamos que está en el aire, pero al último estamos conectados a unos supercomputadores que tienen toda la información de las páginas web cuando nosotros vamos a investigar de alguien, vamos a investigar una tecnología que es la gente que paga esos dominios allá. Entendemos que hubo un cable submarino instalado desde Buenaventura hasta Estados Unidos, pues, ¿cómo es esa conexión de cable submarino ahí y cómo está? Muy importante la pregunta porque me permite también hablar de unas alianzas que hemos venido haciendo. La gobernadora ha querido también de que empecemos a fortalecer el ecosistema de innovación digital del departamento. Por eso es que hemos venido trabajando para articular con todos los municipios este tipo de iniciativas y otras más que trataremos de poderle contar a todos los televidentes. En este caso, la ART, que es el operador que tiene presencia en más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca, el operador que le provee el servicio de internet a la ART y eso se hizo apenas en esta administración porque antes se le compraba a operadores externos, aquí se le está comprando a Encali. Y Encali, como tal vez muchos conocen, tiene un cable submarino que llega a Buenaventura, que tiene una red muy, muy, muy grande, muy buena, que tal vez pues no estaba también siendo usada a su mejor capacidad. Hemos querido, yo hago parte de la Junta Directiva de la ART, en Cali también nos acompaña ahí, y hemos querido que la ART con su gerente hagan esa alianza y ya está aquí instalizada y por eso es que hoy digamos que la totalidad de las zonas están con operadores locales y eso y eso es importantísimo recalcar porque eso no pasa en el resto del país. En el resto del país incluso hay que mencionarlo, la ART tiene zonas de Wi-Fi, tiene 200 zonas de Wi-Fi por fuera del valle porque ha licitado y se han ganado los concursos, pero aquí digamos que fuimos como cerrando baterías en que pues los operadores nuestros que tienen toda la capacidad y la calidad para hacerlo pues lo hicieran, por las 40 zonas que va a ser en la ciudad de Cali las va a ser en Cali. Ingeniero, en esa misma línea pero entendiendo que las zonas Wi-Fi son zonas donde el ciudadano va a buscarlas, yo estoy vivo en una zona alejada de Cali y me vengo aquí a las canchas Panamericanas o el Parque de las Banderas o el Boulevard, zonas donde se van a poner o a la zona de Bellas Artes donde va a haber zona Wi-Fi. Pero también hay otro proyecto u otra estrategia que es llevar la señal a donde están los campesinos y los pobladores más alejados de los centros urbanos a través de los puntos Vive Digital, los llamados kioscos. Háblenos un poco de eso que esa es la otra cara de la moneda, cómo integrar a ese campesino, a ese poblador de los corregimientos y veredas para que también a él le llegue la posibilidad de integrarse a las TICs. Muy importante eso porque permite que podamos explicar un poco todo el contexto de la apuesta que se tiene en el Valle del Cauca. Primero, les contaba ahorita el plan de desarrollo El Valle está en voz en donde tenemos una gran apuesta y un programa que hemos denominado Valle Territorio Inteligente e Innovador. Y en esa apuesta de un Valle Territorio Inteligente e Innovador se han logrado cristalizar unas metas para poder fortalecer un ecosistema de innovación digital. Y ese ecosistema parte de tener una infraestructura y esa infraestructura en el Valle del Cauca pues la representan nuestros puntos Vive Digital y nuestros kioscos Vive Digital que son lugares donde la gente puede llegar a tener acceso con la tecnología en la zona Wi-Fi lo hace con sus propios dispositivos pero en los puntos y kioscos tenemos los computadores tenemos las herramientas tenemos software especializado en algunos para que la comunidad pueda hacer esa apropiación de las TIC pero es importante recalcar la diferencia punto Vive Digital en el Valle del Cauca hay 92 puntos Vive Digital ubicado principalmente donde se ubican los puntos Vive Digital en las zonas urbanas de los municipios y en esas zonas urbanas en donde escuelas la mayoría hemos venido haciendo un esfuerzo para que queden en instituciones educativas hay de tres tipos de puntos hay puntos Vive Digital tradicional que esos están en casas de la cultura esos están en centros comunitarios en bibliotecas en instituciones educativas y en esos puntos tenemos sala de internet sala de capacitación y se brindan diferentes espacios para que la comunidad instituciones públicas para que la comunidad pueda ir libremente y todo y los puntos Vive Digital están apoyando por ejemplo de que se apoya la labor académica de la institución pero también deben tener deben tener mínimo 20 horas semanales abierta a la comunidad eso implica por lo menos 4 horas diarias si en el horario de semana para que la comunidad acceda libremente pero tenemos algo que son los puntos Vive Digital Plus los Plus solo están en instituciones educativas por ejemplo la gobernación tiene a cargo 18 en 18 municipios no certificados es decir 18 municipios de categoría sexta en esos puntos Vive Plus aparte de todo lo que les conté tienen un mini estudio de televisión donde pueden hacer programas como este con cámaras con tecnología y un mini estudio de radio donde en muchos de esos puntos hemos encontrado cosas geniales chicos que han empezado a hacer cosas simplemente porque no tenían nada que hacer en la casa y se han ido al punto y eso es un testimonio real de un punto en la ciudad de Tuluá el chico se fue al punto allá le dieron un curso de animación digital y empezaron a hacer otro curso de cómo componer música con el computador y pues el chico empezó a hacer eso le gustaba la música montó eso a YouTube no sabía que era eso antes lo montó y por allá lo contactó una persona de Italia y le dijeron oiga eso que usted hizo nos gusta yo así yo lo hice en el punto y usted nos puede producir esa música para nosotros nosotros somos una cadena europea que yo no sé qué el resumen de la historia es ese chico yo creo que hoy ya no está acá es un testimonio del año pasado no había terminado el bachillerato ya pues no iba al punto porque lo habían contratado en esta empresa para trabajar a través de internet y le estaba haciendo la producción musical desde Colombia ya él obviamente había comprado equipos más potentes en su casa había montado su propio estudio pero estaba facturando gracias a un trabajo de promoción y apropiación que se hace ahí los kioscos vive digital para cerrar un poco tienen un foco diferente los kioscos están en las zonas rurales puntos urbanos kioscos rurales tenemos 424 kioscos vive digital en lugares en el valle del cauca que aunque no se crean hoy algunos kioscos son el único punto de contacto de internet que tiene la comunidad estamos hablando que nosotros hacemos cada año al finalizar un encuentro que se llama el encuentro de líderes transformadores digitales del bache ya hemos hecho dos versiones año 2016 y 2017 y este año vamos a hacer la tercera versión donde citamos a los 92 administradores de puntos a los 424 gestores de kioscos a los 42 cios de los municipios que ya les hablo de eso los directores de TI en un encuentro de más de 600 personas y para que se den una idea tenemos gente que para llegar al encuentro nuestro se echa dos días tenemos kioscos en Punta Soldado por allá en la zona rural de Buenaventura Buenaventura es de los municipios que más kioscos tiene tiene más de 60 kioscos biodigital además yo sé que la gente más que todo de la tercera edad y los familiares que tienen muchos emigrantes viviendo fuera del país están aprovechando estos puntos para hacer videoconferencia o llamada o comunicarse por internet con sus familiares y otros países aparte del emprendimiento del conocimiento y adiestrarse en tecnologías TIC les ha servido estos puntos para comunicarse con sus familiares y hacer videoconferencias y todo eso y uno lo ve acercándose en estos puntos haciendo ese tipo de cosas dos casos de éxito puntuales tenemos un caso de una señora no me acuerdo ahorita del municipio que tenía problemas con su cultivo porque tenía una plaga y se le estaba acabando el cultivo ella fue al kiosco sin saber manejar internet sin saber manejar el computador y le dijo ¿será que yo aquí puedo encontrar qué es lo que me está pasando? pues la gestora del kiosco le ayudó y yo tráigame la foto de lo que la plaga que le está pasando la buscaron por internet encontraron qué se podía hacer para combatir la plaga y lo implementaron pues la señora salvó su cultivo salvó su patrimonio gracias a tener un acercamiento con la tecnología entonces ese tipo de cosas son las cosas que queremos que se sigan haciendo y queremos que obviamente la tecnología siga acercando a la comunidad dándole soluciones directas eso nos lleva a otro de las líneas de actuación de la secretaría TICS de la gobernación usted acaba de plantear el caso del joven en Tuluá que se le apareció la virgen como se dice cuando lo llaman y le dicen háganos este trabajo esto confirma que la llamada ciudadanía digital es una realidad y que esos nuevos focos de formación esas nuevas destrezas no reconocidas hasta tan solo hace 10 o 15 años son factor diferenciador para que usted genere ingresos y consiga un puesto de trabajo o no porque aprenderse a mover en el mundo digital es definitivamente un reto que ya no se puede evadir de hecho el mundo hoy se atraviesa por las pantallas de cualquiera de los dispositivos y a través de esas pantallas nos comunicamos con familiares o con negocios la secretaría tiene también un programa que es el programa de la ciudadanía digital los vallecaucanos digitales hay 15.600 personas ya formadas habilitadas en diversos tipos de cursos de formación de eso que se llama la ciudadanía digital tanto diseño digital como también aprender a hacer e-commerce o sea comercio electrónico como también aprender a manejar competencias especiales con aplicativos de software tanto empresariales como educativos como sociales que de otra manera sería muy difícil para que muchas personas que no tienen como pagarlas pues lo pudieran adquirir háblenos un poco de esos programas de vallecaucanos digitales bueno es fundamental que podamos para hablar de ciudadanía digital hablar de economía digital ¿por qué economía digital? porque muchos expertos eso nos lo dice Fran dicen que la economía digital es la economía ¿por qué eso? pues la pregunta es muy sencilla si usted pone a pensar en las empresas más grandes del mundo no de Colombia del mundo piensa en las 10 empresas más grandes del mundo Google Facebook Twitter Apple Microsoft exactamente todas son de origen son empresas de la economía digital y son empresas que han cambiado y están cambiando la forma en que interactuamos con la familia con la sociedad con el Estado eso quiere decir que la economía digital ha permeado absolutamente todos los entornos entonces si la economía digital es la economía que lidera en el mundo entero pues a nosotros nos toca tener unos ciudadanos que sean capaces de afrontar los retos de esa economía y de esa economía en un ecosistema digital es por eso que hemos venido trabajando en dos grandes focos número uno ver cómo fortalecemos esas competencias digitales desde los ciudadanos pero también hacia las empresas desde los ciudadanos también en asocio con el ministerio TIC que es un gran aliado y ha sido un gran aliado para todas estas metas que hemos planteado en el plan de desarrollo en la apuesta de valle territorio inteligente e innovador y empezamos a hacer cosas como cursos de acceso digital cursos de marketing digital cursos hasta de etiqueta digital porque hay que saber cómo se comporta uno en internet ¿sí? y hicimos algo fundamental desde el año pasado y es que hemos armado un gran plan de promoción y apropiación un plan que tiene implícito usar o sacar provecho a los puntos a los kioscos a las zonas wifi a otra cosa que vamos a hablar ahorita que es el tema de terminales para instituciones educativas pero también pusimos a rodar en el valle del cauca algo que le llamamos el bus valle inteligente hicimos un asocio entre nuestra secretaría de desarrollo económico y competitividad y entre la secretaría TIC y en este bus inteligente que hoy recorre los municipios del valle del cauca con conexión a internet con unos equipos de última tecnología y llegamos a donde no hay acceso a donde hay kiosco hay punto la gente tiene acceso pero hay muchos lugares donde la gente quiere tener acceso y no lo tiene llegamos con el bus y damos los cursos cursos de alfabetización digital algo importantísimo que le estamos aportando el tema económico teletrabajo el teletrabajo es una modalidad yo les contaba ahorita el ejemplo del chico del punto pero hoy el teletrabajo es una opción y una modalidad de trabajo real tangible en Colombia son muchas las empresas que no requieren tener personal dedicado todo el tiempo en una silla sino que requieren que hagan otro tipo de trabajos o incluso trabajos que pueden hacer desde el hogar yo quiero profundizar ahí en el teletrabajo desde el tema gremial y empresarial porque los empresarios ya lo hemos visto como una oportunidad de bajar costos instalaciones físicas porque una persona nos involucra un escritorio un computador un aire acondicionado el baño el tinto todo este tema y hay una legislación para eso pero a veces la gente que contratamos no se siente bien trabajando desde la casa falta estamos hay que trabajar en esa cultura porque se siente o como discriminado o como no es lo mismo estar en la oficina o yo que voy a trabajar desde la casa pero si hay una gran oportunidad de generar empleo porque yo a usted lo puedo contratar por horas por trabajo realizado no lo necesito aquí lo necesito una vez a la semana en una reunión o hacer una videoconferencia entonces este mundo digital nos ha dado una oportunidad de generar empleo ahora otra cosa que quería resaltar es que han se han desarrollado otras carreras la gente está hablando de marketing digital de email marketing de como estrategia de community manager o sea se han desarrollado otros roles que están generando empleo y como aquí lo que más le preocupa a la gente generación de ingresos de empleo y para los desempleados es como yo me puedo hay cursos gratis en internet de mercadeo de sistemas o de cómo hacer una cosa los muchachos de ahora porque las empresas de sistemas tienen un problema en la oferta en los ingenieros de sistemas y en los tecnólogos que muchos muchachos no quieren estudiar eso pero los muchachos de ahora y lo digo por mi hijo de 17 años a mi hijo de 17 años yo no le enseño cómo actualizar el Windows o instalar el Windows yo me tenía que leer en mi época el manual de Windows para instalarlo ellos se meten a YouTube cómo instalar Windows 10 entonces YouTube le va diciendo paso a paso por allá alguien que ya lo hizo y lo grabó y le va diciendo cómo configurar un celular cómo arreglar una impresora ellos ya no son entonces nos tenemos que adecuar la gente que está que le produce más trabajo conseguir empleo tienen que mirar a ver cómo se ayudan de esas herramientas digitales y de su generación de sus hijos y la otra generación para o hacer otras cosas o aprender a hacer otras cosas nuevas o capacitarse y entrar en ese rol para tener más oportunidades de trabajo y fíjense ingeniero que en línea con lo que dice Gustavo yo siempre he pensado que una estrategia de prevención de la delincuencia de la apatía social de tantos jóvenes que hay en la barriada sin hacer nada es meterlos al mundo digital porque yo no he visto todavía el primer muchacho el primer niño o joven entre los 6 años o incluso antes y los 15 16 años que sea apático a estas cosas esto es como un imán ellos se sientan y se quedan ahí y pueden pasar horas enteras en frente a un computador yo recuerdo que cuando yo era muchacho yo estudiaba en las escuelas industriales salesianas y los jóvenes íbamos a ir a aprender o artes gráficas o mecánica o electricidad o electrónica o carpintería exactamente pero esta vaina no existía hoy día los muchachos no es que no haya que tener carpinteros y metramecánicos pero también la carpintería y la metramecánica también está atravesada por el mundo digital pero si les diéramos esto o sea si ustedes de su secretaría montara un gran proyecto con las alcaldías para que allá donde están los focos de delincuencia los focos de desarrollo de los jóvenes puntos vive digital para que se metan todos los días no 4 horas sino 14 las 24 horas seguro que diríamos mucho por la prevención de la delincuencia no claro precisamente José se me adelantó algo que yo iba a decir pero ya estamos en la tarea nosotros tenemos una gran apuesta y es un proyecto que vamos madurando y queremos ya hicimos una primera fase y ahora queremos hacer la fase siguiente se llama escuelas digitales de paz y esta apuesta José de escuelas digitales de paz es precisamente yo le llamo a este el gran integrador de toda la apuesta de promoción TIC que tenemos en el departamento porque en escuelas digitales de paz ya hemos venido haciendo una primera fase repito que fue no 15 mil superamos las 30 mil personas en el valle del cauca que pudieron hacer los diferentes cursos de acceso digital de generar competencias digitales a la comunidad competencias digitales de la clave esa es la palabra que venimos trabajando y en esas competencias digitales pues obviamente si las personas están ocupadas pero aparte de lo que están emprendiendo ven que es útil para su vida cotidiana pues estamos ayudando a que las personas salgan de los focos de delincuencia salgan de las malas influencias que se pueden tener que es una realidad por eso es que también en este mundo digital no solamente trabajando en esas competencias para que hagan el teletrabajo para que tengan alfabetización digital venimos trabajando también TIC y discapacidad porque una población que tal vez a ratos en algunos focos es un poco excluida pero que gracias a las TIC puede ser incluida porque una persona con una limitación de movilidad pues puede teletrabajar pues puede hacerlo desde su casa y no solamente es mejorar su calidad de vida disminuir la huella de carbono aprovechar por ejemplo para las madres cabeza de hogar recuperar ese espacio del núcleo de la familia que tanto escuchamos nosotros pero que realmente estamos haciendo para eso hoy nosotros estamos convencidos de que a través de las TIC podemos ayudar a esa construcción de paz a esa construcción de recomposición en el núcleo básico de la familia pero también y es muy importante porque le hemos dado muy fuerte en el último año a que si bien internet tiene grandes bondades también tiene grandes riesgos y por eso es que a la par que trabajamos en competencias digitales para los más grandes los adultos todas las personas que puedan generar este tipo de conocimientos con los más chicos que ellos son nativos digitales a ellos como lo decía Gustavo no hay que enseñarles ellos ya saben mi hijo que tiene nueve años mi hijo ya sabe que cualquier cosa que él no sepa dice papá busquemos en youtube que alguien nos dice alguien nos dice en youtube y él escribe y cualquier cosa él está con su chip de que lo que necesita en internet ya alguien lo puso y lo va a encontrar pero en ese mismo sentido y es un llamado también a los padres a que estén muy atentos a sus hijos que no los dejen navegar pues están libremente y solos o por lo menos sin tener al menos saber que están haciendo porque en internet tenemos riesgos el grooming el cesting la pornografía infantil gobernación y un poco de cosas que hoy con una estrategia que también hemos colocado en el departamento que se llama el tour me conecto bien hemos venido yendo a las sedes educativas hemos venido a las instituciones explicándole a los chicos a los docentes a los padres que esta serie de riesgos es importante que no nos quedemos callados no que las digamos abiertamente porque lo peor que puede pasar es quedarnos callados voy a tener solamente en uno que me parece importante el grooming que es una palabra que muchos dirán y eso con que se come que es el grooming grooming nunca lo había escuchado pues miren esto es que personas maliciosas por lo regular ya personas mayores se hacen pasar por artistas o personas menores o chicos o chicas muy apuestos y se hacen amigo amiga del chico del niño y empiezan a tener una amistad a hablar a compartir cuando se gana su confianza le dicen y por qué no me regalas una fotito tuya y después y por qué no me regalas una fotito más ligerito o más ligerita de ropa y el día que pasa eso lamentablemente se puede llegar a perder digamos ese niño o esa niña porque qué hacen este tipo de personas que son delincuentes porque eso ya está condenado en la legislación colombiana le dicen esa fotito que usted me envió si no accede a verse conmigo se la manda a su papá o se la manda a su mamá y ahí comienza el terror del niño y de la niña y ya llegan después incluso que no lo vamos a llegar a mencionar a tener otras situaciones frente a eso bueno y en caso de emprendimiento los emprendedores los muchachos que están buscando opciones hay algún programa de la gobernación para los emprendedores en el tema digital de las poblaciones yo te doy un ejemplo los youtubers encontraron un espacio y hay niños ganando plata haciendo lo que les gusta y de pronto no lo hicieron por facturar sino que comenzaron a hacer videos en la casa y vieron que lo siguieron y los amigos le dijeron y ya están haciendo conciertos están escribiendo libros si están haciendo giras y graban videos y son muy seguidos y eso les está generando ingreso a la familia y hay padres apoyando a sus hijos en el tema youtuber pero aparte de otros emprendimientos los muchachos todavía acá en Colombia en nuestros municipios no hablando de Cali digamos que es la capital del valle que hay más oportunidad pero en otros municipios hay algún programa como por fortalecer el emprendimiento en el que se está pensando algo en el Valle del Cauca si la verdad que si Gustavo estamos trabajando en todo este tema y obviamente como cada una de las cosas que hemos venido hablando me toca hacer una introducción para entender el contexto el Valle del Cauca y hay que recalcarlo es el primer departamento en Colombia que goza con un marco orientador de política pública en tecnología de información y comunicaciones y no es una política que fue sacada de ahí no es una ordenanza de la asamblea departamental la ordenanza 430 eso que implica que hemos venido construyendo unas bases sólidas para que más allá de lo que pueda hacer este gobierno y el ser gran dolor de cabeza que cuando uno habla con empresarios dicen los gobiernos vienen proponen unas cosas pero llega otro gobierno y acaba con lo que se propuso aquí hemos querido como esto no es un tema que es de moda sino que es una realidad que exista un marco como una ordenanza que posibilite eso y porque hablo de la ordenanza que me interesa mucho que todos la puedan conocer uno de los artículos de la ordenanza habla precisamente del encadenamiento vertical y horizontal de las empresas para la economía digital y entonces en esto que hemos venido haciendo también repito muy de la mano de lo que hemos articulado con el ministerio TIC y con el plan que tenemos en la gobernación hemos venido haciendo cosas de transformación digital ¿qué es transformación digital? pues cualquier empresa hoy en día sea empresa de calzado sea empresa de manufactura sea la tienda sea empresa de servicios cualquiera necesita tecnología de información y comunicaciones hoy estamos haciendo un tema muy importante e invito a todos aquellos que nos están escuchando y viendo en el día de hoy tenemos una meta para este año y es que 600 microempresas del Valle del Cauca de sectores tradicionales les estamos entregando su plataforma de página web y su plataforma de compras haga de cuenta el carrito de compras para que sea más fácil de entender entonces aquel persona que vende yo no sé que hace uniformes pues le estamos diciendo le entregamos la página le entregamos su opción de carrito de compra para que pueda vender por internet y pueda despachar a cualquier parte del territorio nacional ¿cuánto le cuesta eso? cero pesos cero pesos bueno ahí se ve no está formalizado lo estamos ayudando para que con la Secretaría de Desarrollo Económico lo ayudemos a formalizar pero adicionalmente para responder un poco más lo que me pregunta Gustavo el Valle del Cauca tiene también una apuesta que está en el plan de desarrollo que se llama los Valleín y el Valleín son centros de emprendimiento hemos logrado que para este año los Valleín con el bus que les contaba inteligente tenemos el Valleín móvil y en ese Valleín móvil estamos capturando para poder apoyar emprendimientos de economía digital solo emprendimientos de economía digital o sea el Valleín tiene muchísimas líneas ha ido haciendo muchas cosas importantes por el tema de los empresarios y los microempresarios y los emprendimientos y ahora hemos creado con el Secretario de Desarrollo Económico una línea de emprendimiento digital precisamente para todos esos que dice Gustavo que tienen esa idea de venga yo quiero ser youtuber o venga yo quiero hacer un desarrollo de software como lo llevamos a que esa idea sea un negocio lo que nos está explicando el ingeniero Fran Ramírez es la evidencia de cuál es el papel o cuál debe ser el papel del Estado frente a sus ciudadanos para promover ese tejido de emprendedores ese tejido de empresarios que al final son los que generan empleo generan riqueza social y económica generan impuestos y contribuyen a mantener la paz social en buena hora que el Valle de Cauca con la gobernación en cabeza de la doctora de Villa Francisca todo esté haciendo este tipo de apuestas pero hay otra ventana que yo quiero abrir ya en los minutos finales del programa también las tecnologías de información y comunicación todo el mundo digital sirve para cosas que antes no eran no pensábamos por ejemplo la monitorización de la calidad del aire la red común que está auspiciada por la gobernación del Valle a través de su secretaría por la Universidad de Santiago de Cali a través de su carrera de ingeniería es una red que a través de aplicativos especializados monitorea la calidad del aire que respiramos los Valles Caucanos recordemos que ya el Valle de Aburrá en Medellín ha tenido serios problemas muy similares a los que tiene Ciudad de México y a los que tiene Sao Paulo porque llega un momento donde las partículas por millón de aire enrarecido o sea de sustancias nocivas que respiramos terminan siendo dañinas para la salud humana y además de la visibilidad y todo lo pertinente con la movilidad humana pues aquí se ha creado ya un programa experimental que parece que está dando muy interesantes resultados y yo quisiera pedirle a usted que nos explique cuál es el puntal de desarrollo al que apunta la red cómo bueno el tema de TIC va muy ligado a innovación y la innovación es hacer disrupción es decir hacer las cosas de forma diferente la gobernación ha venido apoyando también diferentes iniciativas en una articulación que hemos venido haciendo entre academia empresa y estado que muchos hablamos de eso pero qué tanto hacemos para eso aquí estamos haciendo cosas reales con un grupo de investigadores de la universidad de Santiago de Cali que vienen trabajando con otro estado del gobierno español y con otra universidad de ese mismo gobierno hemos venido entendiendo que hoy hay algo que se llama el internet de las cosas que es muy sencillo que es dispositivos que se conectan a la internet muchos escuchamos que las neveras que se conectan a internet que las cámaras que se conectan a internet pero pues también hay los sensores que se conectan a internet entonces algo que adolece hoy o que preocupa al mundo entero es el cambio climático en los efectos de gas invernadero es todo este tema que dicen este clima está muy enrarecido hoy a través de las tecnologías de información y comunicaciones tenemos la posibilidad de incorporar diferentes dispositivos sensores y demás que nos permitan no solamente hacer un monitoreo sino poder tener unas predicciones y poder tener unas alertas tempranas de diferentes cosas y una de las que se están haciendo ahorita con este proyecto de coma es de calidad de aire cali el valle del cauca cada vez están creciendo esos índices de polución nosotros veíamos y aquí yo creo que es importante recalcar porque siempre vemos como lo malo de nosotros y destacamos por ejemplo antioquia y otras cosas pero mira el problema tan grave que tenía en antioquia en medellín con calidad de aire gravísimo ya cuando se vieron que la capa de contaminación era tan grande empezaron a tomar unos correctivos aquí hay que recalcar que en el valle no estamos esperando a llegar a esos grados de contaminación sino que estamos haciendo ejercicios como este que nos permitan empezar a tener datos ¿por qué? porque en todo este tema de lo digital los datos o la data como le llamamos nosotros permite hacer un análisis y con ese análisis empezar a tomar decisiones Frank ¿qué falta como ya nos está acabando el tiempo ¿qué falta por implementar en el plan de la gobernación en el tema de TIC en el valle del Cauca y aquí al a terminarse el periodo de la gobernadora que termina a diciembre del 2019? Bueno estamos trabajando muy arduamente porque tengo una instrucción de la gobernadora y es que debemos culminar el plan de desarrollo en su totalidad para chulear ¿qué falta? hay que decir que ya hicimos hicimos lo de por ejemplo estamos entregando 46 mil terminales tabletas a las instituciones educativas del valle ahorita en los próximos dos meses acabamos la entrega y vamos a hacer de los primeros departamentos creo que vamos a hacer el primero en tener dos niños por terminal estamos mejorando el tema de conectividad estamos haciendo un proyecto en este momento que se llama Redip que es la red digital inteligente del valle que va a estar Dios mediante para presentarlo en regalías este año implementado el otro año donde vamos a interconectar los 34 municipios no certificados y un gran número de estas sedes educativas estamos digamos que lo que estamos haciendo es una de las que nos está quedando por hacer ya chuleado por ejemplo el tema de servicios hicimos lo del pasaporte inteligente hicimos lo de la ventanilla única inteligente para ahorrarle tiempo a la comunidad en ese punto permítanme lo interrumpo en el fin de semana el periódico regional sacó la noticia de que ya la alcaldía de Cali tenía el dispositivo que permitía que cualquier ciudadano entre a consultar el uso del suelo de los inmuebles que posee pues o que le interesan usted acaba hablando del pasaporte inteligente el estado inteligente es necesario necesitamos que el ciudadano en lugar de irse a hacer colas allá en Cali o a Catastro Municipal o a la Gobernación del Valle para pagar el impuesto automotor o el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio y tantos trámites que se requieran que uno pudiera a través de unos aplicativos con claves especiales tirar cuánto vale qué es lo que tengo que pagar aquí está el formulario y de una y ni más banco y ojalá que el banco también uno pudiera ir a la esquina a un punto de recaudo y pagar sin necesidad eso se llama economía crucial porque es que el tiempo muerto que pierde el ciudadano haciendo filas de hasta cuatro horas en el CAM o en la Gobernación y en los bancos de hasta dos horas es plata que se pierde para todos con la mala atención a veces de ahí pues hasta en los bancos indiscutiblemente necesitamos seguir avanzando en un gobierno inteligente gobierno inteligente y ese digamos es lo que hemos venido haciendo por recalcar por ejemplo el tema de pasaportes hace dos años siempre lo hemos dicho con la gobernadora la primera noticia que salió 2 de enero las largas colas de la gobernación para sacar pasaporte era una vuelta a la manzana todo el mundo lo conoció fuimos primera plana en todos los medios nacionales y locales hoy en día gracias a un esfuerzo también a un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia con la Subsecretaría de Pasaportes porque en esto es importante recalcar que la Secretaría de TIC es transversal y es un dinamizador que apoya otros procesos pero para resumir hoy la gente a través de el celular tenemos una aplicación móvil en donde usted puede hacer el primer pago del tema de pasaporte por internet o si no tiene como pagar le da la ubicación del punto gane más cercano geográficamente para que haga ese pago pide la cita por internet y una cita que era de ir todo un día va 10 minutos antes se demora 10 minutos en que le tomen la foto y la huella porque hoy la legislación no lo permite porque la pedida de nosotros era que lo hiciéramos todo virtual la legislación no nos permite tomar huella ni fotos en línea aún yo diría que allá podemos avanzar más adelante pero después de eso la persona ya si quiere también a la casa se le envía el pasaporte es decir estamos logrando que la tecnología le facilite la vida a las personas lo de la ventanilla única de registro muy importante la gente encontramos encontramos una cosa delicadísima y es que mucha gente cree que tener la escritura de su bien en muebles está en la casa y eso no es cierto su bien es suyo cuando usted tiene el certificado de tradición entonces algunas personas por no pagar lo que llamaba el impuesto boleta fiscal se quedaba con la escritura y después cuando sacaba el certificado de tradición aparecía el nombre de otra persona entonces minimizando ese riesgo y también nos permitió aumentar la renta del departamento las personas hoy van a la notaría ya no notaría gobernación gobernación notaría notaría no a la notaría y en la notaría hacen todo su trámite le guían su boleta lo puede pagar y le acorta realmente el tiempo pero también teniendo la tranquilidad y la seguridad de que cuando termine su trámite su bien que tal vez son los ahorros de toda su vida están seguros bueno agradecemos al ingeniero Fran Ramírez por estas interesantes noticias que nos ha dado en esta mañana sobre las apuestas que tiene la gobernación del departamento del valle en el tema de ciudadanía digital economía digital educación digital salud digital medio ambiente digital es decir el gobierno inteligente debe llegar a todos los aspectos de nuestras vidas y a todos los sectores en los que tenemos intereses empresariales familiares o sociales hay una realidad que él acaba de decir la tendencia de la dinámica global es que cada vez existirán menos trámites largos físicos como todavía vemos hoy por ejemplo a mí me encantaría que llegue cuanto antes un trámite que permita que al pensionado no lo pongan a hacer esas filas eso también tiene que ver con el Estado no con el Estado departamental pero ese Estado no hay derecho no hay derecho que un viejo o una vieja que trabajó 35 40 años muchos de ellos o la tengan que madrugar a las 4 de la mañana hasta el mediodía para reclamar una pensión que generalmente es mínima es el saludo mínimo o a la salud o a la salud esas citas de señoras y señores ya de la tercera y cuarta edad haciendo filas y esperando 5 y 6 horas a que los atiendan debe existir un desafío colectivo comenzando por los gobiernos y animado por nosotros los agentes sociales y empresariales privados para que la ciudadanía digital y el estado inteligente sean una realidad en buena hora lo que está haciendo la gobernación del valle y en buena hora lo que usted porque ha sido el único secretario de tics que ha habido en la gobernación no no ya digamos desde en este gobierno en este gobierno ha sido el único secretario y todo indica que va a terminar el periplo de la gobernadora en diciembre del 2019 en buena hora y le pedimos que usted use nuestro canal para nosotros expandir esta información porque creemos que este es el camino necesitamos un estado más amigable más cercano y más ágil para que usted no sienta esa rabia y esa frustración de tengo que ir a pagar pero es como si me estuviera haciendo un favor cuando el que está teniendo la pata soy yo al propio estado buenos días transportes especiales a car confianza en la vía con sentido social aco